Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Vamos a esperar unos minutos en los que se incorporen nuestros participantes. Muy buenas noches a los que ya se encuentran en sala. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien por acá, profe, viendo qué vamos a aprender ahora. Ok, excelente. Muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante, la verdad. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Linsa. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar a que se incorporen los demás compañeros, ¿verdad? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, bienvenidas los demás. Muy bien. ¿No tuvieron problemas para ingresar ustedes? No. No, ningún problema. Los mismos ID y todo lo que pusieron en el chat con ese ingresar. Ajá, es que sí, verdad. Es que los del grupo anterior estuvimos casi 10 minutos ahí teniendo problemas con el inicio. Entonces, ahí sí se nos complicó. Bueno, varios estuvieron teniendo ese problema por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, antes de comenzar la clase, me gustaría saber quiénes vieron la teoría que corresponde a la clase del día de hoy en la plataforma de inglés corporativo. Veamos. Quienes han estado revisando la información también, ¿verdad? Es importante que, que sepamos eso. Hola, 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 ¿nadie ha estado entrando a revisar la información? Sí, yo le di una, así una boqueada, como se dice, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero sí, no tuve suficiente tiempo, pero sí le, 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 le traté de, de por lo menos un ratito poder ver algo de eso. Ok, muy bien. ¿Y los demás? Wendy me dice que no, dice, oye, no. Voy con lo del día, dice. Soy sincero, no he podido revisarlo en esta semana. Vaya, pero recuerden que tienen que estar entrando para realizar los laboratorios, para estar viendo los videos, ¿verdad? O sea, hay un, hay un tema, perdón, hay cuatro temas por semana. ¿Eso qué quiere decir? De que hay, por ejemplo, una teoría, un video para cada tema de los que yo doy. Entonces, usted debe de ingresar a la plataforma, ver el contenido correlativo y entrar a este plazo. Buenas noches. Buenas noches, María Lidia, bienvenida. Perdón, que no me podía conectar. Sí, 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 este, se está teniendo problemas porque Zoom se está actualizando, entonces han actualizado algunos elementos también para el ingreso a las, a las salas. Ok, entonces, como les decía, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Ya les voy a explicar, si gustan, más o menos cómo hacer en este caso, porque sí, el grupo, el grupo anterior también me presentó ese mismo problema y, y no es buena señal, les seré sincero. Permítame un momento, por favor, en línea. Vale, muy bien. Bien, como les estaba mencionando, ¿verdad? A los que habían ingresado desde el comienzo, es que, bueno, quizás voy a quitar la pantalla ahorita de presentación y mejor voy a salir de esta duda, ¿verdad? Ah, no, 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 perdón. Bueno, muy bien. Sí, hoy sí voy a compartir pantalla y voy a compartir la primera, ok. Me escuchan y me, y me ven bien, ¿verdad? sí sí quiero que me pongan atención porque considero de que esta fue una indicación que se les debió haber compartido también desde un inicio ¿verdad? pero también considero de que es parte de de la organización que ustedes deberían de tener vaya mire para futuros cursos y todavía lo que resta de este les quiero explicar esta es la semana en la que estamos en este momento ¿sí? ¿ven ustedes los temas el tema de la semana de lunes? si se mira si se mira si ustedes se fijan acá arriba tenemos una línea de tiempo, miren esto creo que ya más o menos se los había explicado hay teoría video teoría video luego hay un este laboratorio luego hay teoría video laboratorio luego teoría video y laboratorio ese orden debe de llevar usted el lunes usted antes de entrar a mi clase debió de haber visto este tema miren esto que está acá estas láminas debió de haber visto este video esta información perdón y haber visto este video que está acá ¿sí? y aquí está el archivo con el que se realiza esta práctica fíjese bien luego debió en la noche ya entrar a mi clase y usted ya venía con toda esa información si le quedó duda de ahí ah entonces la trae escrita o la trae frescasita en la mente y me pregunta mire profesor dice que esto y esto vi en la en la en la plataforma no lo entendí o no lo comprendí o me podría explicar ¿verdad? porque tal y tal cosa sí así es luego el día siguiente el martes debió de haber leído el de formato condicional ver el video practicar con el archivo que está aquí abajo y haber hecho el laboratorio antes de la clase fíjese ¿sí? luego en la tarde a esta hora entra conmigo lo mismo fíjese que vi tal cosa tengo duda en esto etcétera etcétera si no hay dudas afianzamos la teoría con la práctica que nosotros hacemos en esta en esta hora para hoy usted tendría que haber revisado esta teoría vean está acá y este video que está acá y aquí está el archivo con el cual se hizo este ejercicio ¿ok? y haber hecho el laboratorio 2 hasta el día de hoy ¿sí? y para mañana fíjense bien antes de esta clase eso sí esto tienen que hacerlo mañana ¿ok? para mañana antes de esta clase deben de haber revisado esta teoría que solo es esto miren ¿sí? una repasadita ver el video miren le voy a contar el video hoy vamos a esto tiene 8 minutos 8 minutos ¿qué son 8 minutos? para resolverlo para verlo y aquí está el archivo con el que se hace el video y por último el tercer laboratorio antes de mañana estas tres cositas quiero que las haya visto primero ¿ok? y otra cosa mañana antes de entrar a clases también tiene que entrar a este examen de medio curso y hacerlo por lo menos intentarlo una vez ¿ok? y tratan y acuérdense que para aprobar el examen de medio curso tienen que sacar 8 como mínimo ¿ok? creo que este examen trae si no mal me recuerdo trae 8 preguntas nada más 8 preguntitas trae nada más ¿sí? entonces ustedes antes de este de esta clase mañana tienen que haber terminado los tres laboratorios de la semana 2 y haber hecho el examen de medio curso ¿estamos? ¿se entendió? sí lo enseño ok lo digo por lo siguiente yo sé que tal vez con ustedes no se dé el caso pero en un grupo por ahí anterior esta teoría que se me recordó a la acidez pero bueno esto que estamos que vamos a ver ahora posiblemente sea un poco confuso pero por esa razón es que les pido de que antes de entrar a esta clase debían de haber visto ese esos videos ¿sí? para poder entender un poco mejor ¿verdad? la situación ok entonces voy a voy a empezar con la clase ¿verdad? y empezaríamos acá muy bien el tema de hoy es nombres de celdas y rangos miren ¿sí? nombres de celdas y rangos ok eso es lo que vamos a ver ahora en la sesión siete el objetivo es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres oígalo bien para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducir a la hoja de cálculo ¿sí? eso es lo que vamos a aprender el día de hoy ¿sí? se oye un poquito complicado ¿verdad? y el como les digo que el grupo anterior pues yo quiero que seamos bien claros si usted algo no lo entiende pregúnteme ¿ok? creo que la mayoría de los que estamos acá somos adultos y yo estoy tratando con adultos y si usted tiene alguna duda no andemos con eso de pena ¿verdad? porque para eso es esta videoconferencia ¿sí? para que usted pregunte mire créamelo que a veces cuando alguien pregunta esa pregunta esa misma pregunta la tenía otro o quizás todos pero solamente uno tuvo como por decirme así el no el valor digámoslo así sino que la liberación de decir yo voy a preguntar ¿sí? estamos ¿sí? ok ok Alexander muy bien pero igual acuérdese lo que el día de mañana por lo menos haga la excepción porque antes de esta clase usted tiene que haber ya hecho los tres laboratorios de la segunda semana y el examen de medio curso ok Alexander sí Miriam yo sé que les ha costado a muchos ahorita no sabemos por qué ha sido algo generalizado ¿verdad? pero el grupo anterior también tuvo problemas para ingresar no se preocupe ok muy bien entonces con el examen ¿cómo con el examen? Miriam no le entendí esa parte ah no yo les estaba mencionando que antes de la clase de mañana tienen que haber terminado los tres laboratorios de la semana de esta semana y el examen de medio curso que son ocho preguntas antes de esta clase ok yo voy a estar monitoreando por ahí cómo 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 van con eso con esas notas ¿verdad? para ver a quiénes porque lo que no quiero es que me lo vayan a estar me les vayan a estar llamando la atención ¿verdad? porque cuando ustedes no van al día con las evaluaciones por ahí llega alguien y le dicen mire María Livia fíjese que veamos que usted no ha hecho esto esto y esto y ahí le dicen lo que no ha hecho ¿verdad? entonces no quiero que me le vayan a a digámoslo así a jalar el aire o que usted siente que la están regañando no es ese el caso el examen lo tienen que hacer miren antes de esta clase ok estamos para que avancemos pues para que no me lo vayan a regañar ok una pregunta si yo ya vi por decirle algo una vez los los videos y repase nuevamente tengo que volver a hacer los laboratorios no usted puede volver a hacer los laboratorios las veces que usted quiera hasta que saque la nota que usted que usted prefiera si la primera vez que si la primera vez que hizo el examen el laboratorio sacó ocho y y usted se siente que está bien con esa nota la deja hasta ahí pero usted puede contestar las preguntas que le quedaron que le salieron malas pero mi pregunta es si vuelvo a ver los los videos no es necesario volver a hacer el laboratorio y me deja pasar y no como que no lo hice no 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 va a quedar ese ese hueco por ahí ah vaya está bien bueno seguimos vamos a asignar nombres a celdas o rangos vaya fíjense voy a tratar no sé cómo es que yo veo en el grupo de la tarde y veo el grupo anterior a ustedes y digo y y cómo lo hago más fácil todavía para que se entienda o no o será que yo me hablo en chino les digo yo al grupo anterior verdad bueno sabemos de que en excel las celdas las llamamos por referencias sí o no a1 a2 b1 b2 b3 se recuerdan de todo eso verdad son los nombres que formamos a través del nombre de la columna y el número de la fila pero sabían ustedes que existe una forma de ponerle un nombre distinto a una celda o a un grupo de celdas eso es lo que estamos lo que vamos a ver ahora sí y se da el caso de que nosotros por ejemplo tenemos un número o un valor en una celda y la queremos ocupar a ella sola pero usamos su nombre ya no usamos la referencia sí más que todo por eso ha sido como la la confusión que muchos han tenido con respecto a este tema y como les digo está la posibilidad de que nosotros creamos o creemos verdad algo que se llama verdad nombre nombre a la celda o nombre a un grupo de celdas o sea que si yo tengo A1 B1 C1 por ejemplo yo le puedo poner un nombre a ese grupo de celdas por ejemplo sí y si yo quiero yo las puedo llamar y puedo decir que esas celdas se sumen o que se multipliquen o que se o que encontremos el valor máximo el valor mínimo etcétera pero por eso les digo va a depender de lo que nosotros el nombre que le asignemos a esa a esa celda y la forma de ponerle nombre a esa celda es bien sencillo sí eso se hace fíjese bien a través de el primer paso y lo primero que hay que hacer es seleccionar el la celda o el grupo de celdas a las cuales les queremos aplicar un nombre luego bueno hay dos formas más o menos dicho esta es la primer forma la primer forma es después de seleccionar el rango de celdas nos vamos a la a la zona donde dice cuadro de nombres y en cuadro de nombres ahí le cambiamos borramos lo que diga y le ponemos el nombre que nosotros queremos que le aparezca a ese grupo de celdas ahorita así como lo estoy diciendo posiblemente usted me diga uy esto como que no lo entiendo pero ya cuando lo veamos en la práctica usted me dice ah ok entonces por eso es que el teacher decía esto y eso ¿verdad? eso es lo que va a suceder entonces los pasos como les decía ¿verdad? para esto sería seleccionar el rango de celdas o la celda a la que le vamos a asignar el nombre ese es el primer paso segundo paso el segundo paso sería en este caso ir a la ventana cuadro de nombres ¿sí? y borrar lo que está ahí y escribir el nuevo nombre ¿sí? y en ese momento lo que estamos haciendo es que a esa celda o grupo de celdas le estamos ya asignando un nombre distinto ¿sí? eso es lo que compete a esta parte de la teoría ahora bien vean lo que sucede en esta en esta pantalla veamos en la primera parte que dice tiene seleccionada a B1 y a B2 miren y al seleccionarlo este es el cuadro de nombre miren al seleccionarlo usted lo que va a hacer es lo siguiente va a borrar lo que está acá y le va a poner un nombre así como está acá miren sin espacios miren la palabra mi rango está sin espacios miren si se comprende hasta ahí lo que se ha hecho ah y luego se le da enter se comprende lo que se ha hecho hasta ahí si entonces se seleccionó esto y en el cuadro de nombre se borra lo que está ahí y se le pone el nombre que nosotros queremos ponerle a ese a esa celda o rango de celdas entonces a estas dos celdas cuando las seleccionemos ya no se va a llamar ni A1 ni perdón ni B1 ni B2 sino que se va a llamar ¿cómo? ¿cómo se va a llamar? mi rango mi rango correcto excelente vamos a ver acá pero esa es una forma la que yo les mencioné hace un momento esa es una forma de asignarle nombre a las celdas la otra forma es a través de el menú o la ficha fórmulas en el en la sección de nombres definidos hay un botón que se llama asignar nombre que es este miren si y al darle clic a ese botón nos aparece esta ventana miren aquí le ponemos el nombre y aquí seleccionamos la ubicación de la celda que va a recibir este nombre si estamos entonces ahí es donde ya comienza nuestro dolor de cabeza dijeron por ahí alguien ¿verdad? ven en este ejemplo se recuerdan que a estas dos celdas las llamamos mi rango ¿verdad? ¿se recuerdan? aquí en la celda c1 he puesto una función de suma y miren lo que han hecho ¿qué han hecho? a ver ¿quién me explica lo que han hecho acá? esto que se llama mi rango lo han puesto dentro de la función suma miren sí y funciona claro que funciona esto lo que hace es que toma los valores del rango y los suma miren 5 más 10 15 miren ¿preguntas? ¿preguntas? no ok yo tengo una pregunta si se puede tener el mismo nombre en otra columna no gracias por la pregunta eso ya le iba a decir más adelantito pero se nos adelantó Doris pero excelente no podemos tener un un nombre de celda repetido no se puede ok ¿quiénes acá saben algo de programación alguien sabe algo de programación acá cualquier lenguaje de programación C C++ C Sharp Java PHP PHP nadie 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 conoce de lenguajes de programación no yo no vaya sucede de que bueno para comentarles un poco sucede de que en programación a esto le llaman variable ¿sí? o sea es algo que yo puedo utilizar en todo el programa siempre y cuando invoque ese nombre ¿sí? algo similar sucede en Excel ¿sí? este mi rango no solo lo puedo no solo lo puedo mandar a llamar en esta celda y en esa función la puedo mandar a llamar en cualquier lugar donde se me ocurra que hay que necesite una operación ¿sí? pero obviamente estos rangos trabajan con funciones ¿sí? trabajan con funciones ok pero más o menos para que tuvieran una idea a eso a eso se llega en programación con este tipo de elementos ¿sí? y vean que ahora que nosotros hemos escuchado un poquito sobre esto de la programas perdón de la de la asignación de nombres a celdas entonces ahora podemos se nos puede facilitar un poco más el trabajo ok muy bien vamos a les voy a compartir un archivo de Excel permítame un momento tanto a Whatsapp como a a Zoom ¿verdad? para que lo descarguen permítame un momento que se me ha movido esto me confirma si ya les cayó en el chat de Zoom y lo acabo de mandar en el chat de Whatsapp y lo acabase de las me avisan ¿Ya lo descargaron? Sí, ya, licenciado Ok Yo tratando de descargarlo Ok, ok Los que ya pudieron vayámonos a la hoja uno vamos a esperar un momentito en lo que se incorporan ahí los compañeros que los están descargando Sí, ya, licenciado Profe, una consulta Dígame Macros es como una hoja de programación Sí, macros lleva algo de programación Sí Pero verdad que ahí mismo se trabaja con como crear botones dentro de la misma hoja Correcto, ahí se crean lo que son una serie de botones Se parte por eventos ¿Verdad? Acciones Clicks ¿Verdad? Y todo eso se va registrando Pero Macros es una cosa Es la grabación de los procedimientos a través de un lenguaje de programación y la otra parte es VBA que es usando el lenguaje de Visual Basic para programar en Excel Sí, eso se ve se ve en la última semana del Excel avanzado Sí, de Excel avanzado Vaya, muy bien Vamos entonces Ok, de nada Vamos entonces a ver la parte número uno que es la hoja uno ¿Verdad? Si me ponen aquí atención vamos a desarrollar esta primera parte Ok Voy a mover No, eso no es nada más Muy bien Tenemos acá esta serie de valores Miren Sí Esta serie de valores Nosotros le vamos a aplicar un nombre de celda Sí O sea, le vamos a crear un nombre de celda o rango en este caso ¿Verdad? Porque celda es esto y rango es todo esto Entonces en este caso vamos a seleccionar las ocho los ocho números ¿Sí? Y lo podemos hacer de dos maneras Uno a través del cuadro de nombres que es este y otro es a través de la ficha fórmulas donde dice asignar nombre Mira ¿Ok? Entonces si lo hace tanto allá como acá solamente basta con poner el nombre y darle clic en aceptar aquí y si lo hace desde acá desde el cuadro de nombres solo escribe el nombre y le da enter ¿Se comprendió? Lo voy a hacer desde aquí miren primer paso seleccionamos asignar nombre en el lado de fórmulas en la ficha de fórmulas y le damos asignar nombre miren ahora a este grupo de celdas le voy a llamar así objetivo uno ¿Sí? Objetivo uno miren ¿Sí? Estamos y ahora le voy a dar aceptar vean que cuando yo selecciono todo esto aquí arriba ya no aparece ni B1 ni B8 sino que aparece objetivo uno ¿Sí? Ahora bien vamos a usar cuatro funciones acá ¿Sí? La primera es para sumar la segunda es promedio la tercera es el el valor más alto y el valor más bajo entonces tal vez la primera función ya se la puede esa función la hemos venido usando desde casi el primero o segundo día creo y es igual suma miren ¿Y qué vamos a sumar? Ah yo podría poner desde B1 hasta B8 miren ¿Sí? Desde B1 hasta B8 ¿Sí? Pero como yo sé que ese rango se llama objetivo uno yo puedo poner la palabra objetivo miren y Excel ya me dice que hay un valor que se llama así miren un objeto que se llama así miren entonces le doy tab para agregarlo y vean se agrega la palabra objetivo uno y se marca esto miren ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora qué hago? ¿Cierro? ¿Qué me falta hacer ahí? Cerrar paréntesis Muy bien cerramos paréntesis Doris y ahora le damos Enter miren ¿Sí? Entonces obtenemos el resultado y ¿Será que 114 es la suma de todo esto? Lo voy a comprobar miren seleccionamos y aquí abajo dice suma así es 114 es lo mismo lo mismito me salió ¿Ok? Apunten la función por favor Vamos con la siguiente Vamos a hacer lo mismo yo necesito obtener el promedio de todo esto miren ¿Cómo lo hago? La función se llama igual que el procedimiento promedio miren y hacemos lo mismo ¿Cómo se llama todo esto? Objetivo 1 Entonces yo escribo Objetivo 1 Excel me marca porque entiende que es un objeto y el objeto es este rango de celdas le doy cerrar paréntesis y le doy Enter miren ¿Será que 114 entre 8 me da 1425? Sí ¿Verdad? miren 114 entre 8 da 1425 Entonces Excel me está haciendo el análisis yo no estoy haciendo casi nada acá de operaciones solo invocando la función Sí Vamos con el siguiente Igual esta función ¿Qué me va a devolver? Le dije El número El número más alto El número máximo ¿Verdad? De la expresión ¿Cómo le debo de poner aquí entre paréntesis? Objetivo 1 Objetivo 1 Miren y ahora me va a decir cuál es el más el número más alto ¿Cuál es el número más alto? 29 29 Ahí está miren Y si aquí era max aquí debe de ser min miren de mínimo y volvemos otra vez objetivo 1 miren y le damos enter ¿Quién me va a dar como resultado este? Cinco Muy bien ¿Preguntas? Preguntas ¿Se ha entendido esta parte? Sí 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 Muy bien Pasemos a la hoja 2 por favor Quiero que hagan lo siguiente miren pónganme atención seleccionen desde la fila 15 hasta la fila 5 le dan clic derecho y le dan a eliminar que les quede algo como esto solo la primera materia vamos a trabajar ¿Ya lo hicieron? Sí Ok Muy bien lo vamos a hacer con una materia ¿Ok? Si ustedes después de esto le dan control Z ¿Verdad? Para dejarlo así no hay ningún problema ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es bajarlo porque es un ejercicio completo ¿Ok? Y nos vamos a quedar con el primer ejercicio nada más con este ¿Ok? Tenemos que este estudiante ¿Verdad? 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 Muy bien tenemos acá si fíjense bien una materia universitaria ¿Sí? Y el estudiante quiere saber ¿Verdad? ¿Cómo obtener digámoslo así la nota según las notas que va obteniendo ¿Sí? Como por decirlo así para saber ¿Cuánto le falta para llegar al 7? ¿Para probar? Si le falta mucho o tiene que sacarse mejores notas etcétera 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 ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente fíjense que yo por acá había preparado para las primeras dos materias estas dos tablas están viendo ustedes acá ¿Sí? Este es para la primera ¿Vean? Aquí están los nombres que le vamos a poner y aquí está la función o mejor dicho la fórmula que va a ir aquí en la morada ¿Sí? Se la voy a proveer ahí en el grupo de Excel ¿Verdad? Para que ustedes la tengan por ahí ¿Verdad? Ahí va Sí Ah perdón no había visto los mensajes Gracias Byron perdón que no le había visto los mensajes perdón Muy bien Entonces fíjense bien Lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo tengo esta serie de nombres Miren Sí hasta aquí Sí Estos nombres se los voy a ir colocando a cada una de las de las ¿De las qué? De las celdas y les comenté o por ahí alguien me preguntó ¿Verdad? Que si se podían repetir los nombres y yo les dije que no ¿Sí? O sea que si yo uso esto para esta materia y por allá hay una tarea uno en otra materia ya no puedo usar TA-1 para la tarea uno de la otra materia ¿Se entiende esto? Esto que acabas de mencionar Tiene que usar otro tipo de de nombre para para asignarle ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo vean es colocarle un nombre a cada a cada celda miren ¿Sí? Y esta va a ir acá ¿Ven? Ya les voy a explicar cómo hacemos con esto ¿Ok? Entonces lo voy a explicar así despacito todavía tengo algo de tiempo ¿Verdad? Y si ustedes quieren ¿Verdad? Después de hacer esto le ponen otro nombre y vuelven a abrir el archivo para para no perder lo que les había mencionado de del ejercicio completo que sería todo esto ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan intentar porque si un grupo lo pudo hacer o sea lo podemos hacer nosotros también ¿Ok? Entonces vean lo que voy a hacer ¿Sí? Ustedes ya les mandé por ahí los nombres de las de las de las celdas veamos acá me voy a posicionar acá miren y me voy a venir a donde dice asignar nombre miren ¿Sí? No, 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 no perdón lo vamos a hacer desde administrador de nombres es mucho más fácil aquí está aquí van a aparecer todas las celdas a las cuales nosotros les pusimos nombre ¿Sí? Todas ¿Ok? Entonces voy a empezar con la primera miren nuevo aquí me toca hacer una cosa que se me olvidaba permítanme ¿Sí? Nuevo le voy a poner TA guión bajo uno a esta celda miren a esta ¿Vean? ¿Cómo le voy a poner de nombre? TA guión bajo esa es esta celda le doy a aceptar miren y ya aparece acá miren le doy nuevo TA pero ahora dos porque es la tarea dos ¿Y a quién voy a escoger ahora? A esta miren es mucho más fácil que irla poniendo así como la estábamos poniendo anteriormente y le damos a aceptar miren y ahí va apareciendo miren ahora vamos con el trabajo de investigación ¿Cómo le vamos a llamar? le vamos a llamar TRA guión bajo uno ¿Y quién va a ser ese TRA? Ah el tercero miren ¿Sí? Le vuelvo a dar acá esto es mecánico en esta parte es mecánico le damos a aceptar vean ya está TRA ahí ¿Ahora con quién sigo? Me faltan cuatro laboratorios miren le voy a dar nuevo la uno y aquí voy en E4 fíjense que yo pudiera si yo visualmente voy viendo por dónde no necesitaría hacer este paso que estoy haciendo de seleccionar simple y sencillamente me llevo la coordenada y la siguiente ¿Qué sería? sería F4 entonces sería acá regreso le doy a aceptar este es LAB1 voy con LAB2 miren LAB2 pero LAB2 es F4 entonces aquí cambio el B por el F miren F era ¿Verdad? ¿Sí? y le doy a aceptar miren veamos le voy a modificar para que ustedes vean miren ahí está ya voy en F ok nuevo LAB3 estaba en F hoy voy con G miren solo cambio la letra porque voy en orden nuevo LAB 4 miren iba en G ahora voy en H excelente y ahí vamos miren si le doy modificar acá y le doy aquí me muestra que estoy seleccionando esta ¿Sí? luego de que ya terminé con los laboratorios hoy voy con los parciales miren nuevo a el primer parcial le voy a llamar par 1 y con qué letra iba después de la H va la la I correcto le doy a aceptar aquí está miren nuevo parcial 2 aquí después de I va J la J excelente y por último tenemos el parcial 3 que sería K K excelente miren y ahora le damos aceptar y aquí ya le puedo dar cerrar porque ya estuvo entonces esta tiene un nombre esta tiene otro miren cada celda tiene un nombre miren ¿Sí? ¿Señor bueno? veamos ahí estamos ahora bien lo que vamos a escribir ahí es la fórmula que les mandé ahí es toda esta miren la la van a la van a digitar en esta celda miren y vean se marca cada celda el TA1 que es la tarea 1 por el 10% el TA2 por el C2 que es el 10% el LAB1 por E2 que es el perdón el TRA1 que por el D2 que es el 15% luego los laboratorios 1, 2, 3 y 4 por el 5% que está aquí 5D2 F2 G2 y H2 vean H2 es el último luego los parciales parcial 1, 2 y 3 se multiplican con I2 J2 y H2 y K2 perdón ¿Sí? le damos enter y ya tengo para esperar los resultados imagínense que viene el estudiante ahora y dice ah en la tarea 1 me saqué 9 y ese 9 ¿qué le da de porcentaje de nota acumulada? ¿cuánto le da de nota acumulada? el 10% de 9 ¿Hola? 0.9 correcto luego dice ah pero en el trabajo de investigación me fue mejor me saqué 9.50 mira ahora ya lleva 2.30 ¿por qué? porque 9.50 por el 15% le suma al 0.9 que había sacado el primero y en los primeros dos laboratorios sacó 9.50 y 10 ya acumuló 3.33% 3.33 de nota y en el parcial se sacó una nota dígame una nota 8 8 un 8 se sacó 8 ya tiene acumulado 4.50 quiere decir que para el 7 o sea aquí podemos poner una resta esto menos 7 no perdón 7 menos esto le hace falta 2.50 para llegar a 7 para probar la materia viene él y dice ay ya me dieron la nota de la tarea 2 y saqué 8.30 ¿ven? solo le falta 1.70 para probar en el laboratorio 3 se sacó 8 y en el parcial se sacó 7.25 miren y le faltan 2 ¿qué? 2 centésimas para pasar con 7 viene en el laboratorio 4 se sacó 10 ya aprobó el parcial 3 si quiere lo hace si no quiere lo hace ah pero como obviamente hay que mejorar la nota se sacó 9.50 miren y al final terminó con 8 de nota 8.70 ¿vean? lo hicimos con un caso práctico ojo lo hemos hecho con un caso práctico ahora rápidamente con el de arriba miren yo a esto le vamos a poner un nombre a todo como la materia se llama introducción a la informática ¿vean? selecciono todo y le pongo el nombre de intro miren ¿sí? y acá voy a poner una función llamada suma y que me sume los valores de intro nada más miren ¿vean? y ahora le doy enter y ahí tenemos el 100% de todas las notas ¿sí? preguntas ¿se entendió? aquí lo complicado digámoslo así es la asignación de nombres ¿sí? quiero comentarles algo en el otro curso de Excel intermedio hay una semana de temas en donde esto es el pan diario de cada tema y si esto no se comprende muy difícil no muy difícil porque ya 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 le has ya hay ayudas pero muy muy poco probable se les va a ser un poco más un poco difícil ¿verdad? yo lo que estoy buscando que es que a la hora de llegar a esos temas no se les vaya a complicar más ¿ok? quisiera saber si se entendió si no se entendió si hay alguna duda si hay algo que yo pueda explicar rápidamente a esto ¿sí? ya aquí con esto fíjense bien ustedes pueden terminar esto miren lo que les mencionaba ahí yo les dije que lo eliminaran pero si alguien se quiere echar el arte lo mismo va a ser acá solo que ojo fíjense bien aquí hay tareas uno hay parcial uno dos uno dos uno dos estos parciales estos nombres que están acá tienen que ser diferentes de estos y que también de estos y que también de estos ¿sí? estamos no pueden ser los mismos ¿sí? ¿preguntas? ¿o no hay preguntas? creo que se se comprende pero se requiere de más práctica yo por eso les decía ¿verdad? en el en el caso este con que ustedes practiquen en esta nómina que tengo ahí de las cuatro materias y ahí se van a dar cuenta aquí lo que se necesita es lo siguiente Carolina creo que participó ¿verdad? ¿o quién fue? sí ok Carolina aquí lo que se necesita es dominar esta ventanita mira esta la de administrador de nombres porque asignar nombres se puede a través de este botón y a través de este cuadro ¿sí? ok les voy a poner un ejemplo vean este que está acá imagínense que yo tengo que yo tengo Pérez ¿sí? y tengo esta tablita por acá miren me han pedido que saque al sueldo base le saque el IS el AFP y la y la renta ¿sí? y luego que diga cuánto es el sueldo total que le queda al pobrecito ¿verdad? ok entonces fíjense bien esto es solo una digamos que es una tabla más grande ¿sí? vean y por acá tengo esto que se llama más adelante lo vamos a ver como indicadores indicadores miren ¿sí? ok vamos a hacer lo siguiente fíjense bien a esta celda que tiene el 325 del IS le vamos a poner un nombre ¿vean? ¿cómo le voy a poner? IS así a secas y le doy a aceptar miren cómo se llama ahora la celda ¿sí? voy con la renta lo mismo miren asignar nombre y le voy a poner también renta y a este le voy a poner AFP miren ¿sí? ahora bien ahí ahora en la nómina vean lo que voy a hacer le voy a dar igual para sacar el IS ¿cómo hago? es el sueldo por 3.25 pero ¿quién representa 3.25 con el nombre? entonces pongo IS y cuando lo estoy escribiendo vean lo que sucede aquí Excel me da una lista de las posibilidades y ahí está automático y ahí está list le doy tab mira y vean a quién está llamando por allá ahorita quiero ver si lo puedo mostrar vean a quién está llamando a quién está invocando aquí 3.25 a lo que está almacenado en esta celda pero no la invoca por la celda que es I2 sino que la invoca ¿por qué? por el nombre por IS por IS por el IS que es el nombre de la celda mira ahora si le doy enter a esta celda ¿qué creen que va a pasar? se va a calcular el porcentaje del IS el valor que le van a retener del seguro social por esos 1.425 dólares le van a retener 46.31 ¿ven? vamos con el AFP igual miren el sueldo por escribo AF y ahí está miren le doy tab y ahora ya no es la celda del IS sino que la celda del AFP miren le doy enter y solo de AFP le van a descontar 8906 para qué existe el AFP ¿verdad? y por último tenemos igual el sueldo base por la renta escribo REN y allá está la renta solita ya la vieron le doy un clip y ahora le doy tab miren y vean el sueldo por la renta ¿y cuánto vale la renta? 10% y le doy enter miren profe pero miren el IS no era el 3.25 sino que era el 3% ah perdón lo voy a modificar y miren qué pasa con los valores se actualizan ¿sí? miren el AFP no es 6.25 profe es 7.25 mira pobrecito ahí le zumbaron el AFP al pobre ¿sí? ahí cambiamos el valor y le damos enter correcto pero aquí ¿sí? va otra cosa acá este es empleado 1 miren entonces acá esto le voy a poner también un nombre miren le voy a decir que ese rango se llama desc guión bajo emp 1 ¿sí? ¿qué entienden por ese nombre ahí? descuento por empleado 1 descuento del empleado 1 miren y ahora le damos a aceptar miren entonces todo esto se llama desc guión bajo emp 1 miren ahora rápidamente ponemos aquí igual miren al sueldo le restamos una suma miren la suma es una función desc va a recibir desc guión bajo emp 1 miren y cerramos dos paréntesis y le damos enter miren y a este señor le van a dar lamentablemente 1136 con 44 centavos ¿sí? les voy a dejar esto por ahí por si alguien lo quiere hacer para entenderlo mejor ¿verdad? pero acuérdense no es obligación ¿ok? pero por ahí se los dejo preguntas gracias se ha entendido se ha comprendido que sea un poco mejor de lo que hablamos hace un momento silencio sí sí está claro ok entonces vean el video de la plataforma para resolver este ah bueno pero es un poquito distinto los valores que están aquí pero es casi lo mismo lo que se pide en la plataforma ¿ok? ¿preguntas? ¿tienen dudas? ¿preguntas? no ok muy bien entonces nos vamos a quedar hasta acá ¿verdad? recuerden por favor mañana tienen que haber terminado los tres laboratorios de esta semana y el examen de medio curso espero ver los 10 es ahí oye así es que si no hay más preguntas nos quedamos hasta acá o Carolina iba a decir algo no, no, no gracias que está bien gracias ok así que ya le paso por ahí el enlace de la asistencia por favor se apuntan ¿verdad? así que nos quedamos hasta acá así que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches